Vamos a hablar de la resina y cómo y cuándo aplicarla a nuestro arco. ¡Oh sí, gran oráculo del vieronchero! ¡Cuéntanos, ilumínanos! ¡Déjame adivinar cómo! ¡Así! ¡Anda que...! Pues te sorprendería saber cuántos alumnos me he ido encontrando a lo largo de mi carrera profesional que no sabían aplicar correctamente su resina. Aquí vamos a verlo. ¡Dentro vídeo! ¿Qué tal, queridos Chelomaníacos? Con vosotros de nuevo Salva, vuestro profe de chelo de la gorra y la barba. Como ya vimos en vídeos anteriores, os había explicado las características del arco y de las crines del caballo. También os había explicado las características de las cuerdas. Y aquí vamos a ver cómo aplicar la resina a nuestro arco para que funcione de la forma más idónea, de la forma más natural, de la forma más sencilla, más fácil y que nos suponga menos esfuerzo. A nosotros, como músicos, como violonchelistas, el extraer el sonido de nuestro instrumento tal y como queremos. Como lo que no se entiende o se comprende es muy difícil de dominar, yo os voy a dar las razones de por qué aplico la resina tal y como lo hago. Para que vosotros lo podáis comprobar en vuestros propios instrumentos y con vuestros propios arcos. ¡Vamos allá! La resina es un elemento que va a hacer que nuestras cuerdas se pongan en vibración, arranquen a sonar. Entonces, tenemos que añadir siempre mucha, mucha resina. En YouTube, por ejemplo, hay vídeos de violinistas que comentan cómo aplicar la resina en el arco del violín. Y se hace de una forma diferente porque el violín tiene unas cuerdas muchísimo más cortas y muchísimo más finas. Son menos pesadas. El arco del violín también pesa menos, pero aún así, no sé si lo habréis probado alguna vez, pero si vosotros rozáis con el arco la cuerda del violín, enseguida empieza a sonar y lo hace de una forma redonda, tiene un arranque inmediato, tiene una respuesta muy, muy rápida. En el cello, sobre todo en las cuerdas más graves, no es así. Nuestro violonchelo tiene más dificultad. Sus cuerdas son más perezosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en todas las herramientas que dispongamos para conseguir que ese sonido salga de la forma más rápida posible. Podréis comprobar que en algunas obras, cuando hay que tocar, por ejemplo, la cuerda Do, y hay que arrancar de cero, de parado, hay muchos músicos que con el dedo le dan para que se ponga ya en vibración y no pase esto. Que empieza a sonar así de una forma como un poquito afónica y luego ya arranca por fin la vibración. Entonces, para evitar eso, la resina es fundamental. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, siempre, siempre que vamos a estudiar, que vamos a tocar, vamos a poner resina a nuestro arco. En el violonchelo no he encontrado jamás el concepto de exceso de resina. Nunca me ha ocurrido que haya puesto demasiada. Puedo estar rato y rato aplicando la resina y... Lo único que voy a conseguir es que el arco muerda perfectamente la cuerda y si me paso, no voy a ahogar el sonido, no lo voy a molestar. Simplemente, pues voy a notar que mis cuerdas, que la superficie de mi instrumento se cubre más del polvo de la resina porque tiene a lo mejor un exceso y la está expulsando. Pero no me va a ocurrir que ese exceso me afecte al sonido, me lo afee o me apague las notas que estoy tocando. Eso pasa únicamente si yo estoy utilizando una presión incorrecta, una velocidad incorrecta o un punto de contacto que no es el idóneo. Bueno, tal y como veíamos en un vídeo, os lo dejo por aquí, sobre los puntos que influyen en el control del sonido del arco. Pero el exceso de resina simplemente lo que va a provocar es que nuestro instrumento se manche más. Ya está. No tenemos que tener miedo al exceso de resina. Sí que tenemos que tener mucho cuidado con la ausencia de ella. ¿Por qué? Porque la ausencia de resina va a hacer, primero, que necesitemos más esfuerzo físico para sacar el mismo sonido. Eso quiere decir que nos vamos a tensar más, que vamos a forzar más y que nos vamos a cansar más. En el violonchelo tenemos que buscar siempre la técnica más liviana, más sencilla. Todo lo que nos ayude a que tocar el chelo sea lo más fácil posible. Y eso, en ese punto, la resina tiene mucho que decir. Por otro lado, tenemos el efecto de tocar con diferentes arcos. Si yo, por ejemplo, le aplico resina a mi violonchelo dos veces a la semana, el lunes y el jueves, yo el lunes estoy tocando con un arco, el martes con otro, el miércoles con otro diferente. Y por fin, el jueves, vuelvo a utilizar el mismo arco que utilicé el lunes, porque le he vuelto a aplicar la resina. Si estoy trabajando, por ejemplo, arcos complicados, como por ejemplo el staccato volante, al final, el martes y el miércoles, quizás he estado forzando, he estado estudiando y he estado aplicando una técnica que no es la correcta, que no es la que realmente necesito para ese golpe de arco. Sin embargo, si estoy siempre aplicando la misma resina, siempre estoy estudiando con el mismo arco. Y la técnica que estoy estudiando es siempre la más idónea. Es cierto que muchos estudiantes, cuando empiezan a aplicar correctamente la resina a su arco, empiezan a decir que es que no les gusta porque suena mal, que su violonchelo suena peor, que tiene muchos ruidos. No, esto es lo mismo que el efecto de la sordina. ¿Os acordáis? En un vídeo que dediqué al lado oscuro de la sordina, que te oculta, te enmascara los defectos. La ausencia de resina hace que tengamos que esforzarnos más en sacar el sonido, pero si rozamos, por ejemplo, una cuerda o pulsamos una cuerda mal, esa ausencia de resina va a hacer que el error no sea tan evidente. Y por lo tanto, parece que toda nuestra música suena mejor, cuando realmente lo que ocurre es que está sonando mal, pero la ausencia de resina está enmascarando, está maquillando nuestro sonido. Si nosotros tenemos el arco bien cargado de resina, en todo momento vamos a estar escuchando los errores que cometemos y los podemos corregir. Y podemos ir hacia una música, hacia una técnica más limpia, más correcta. Además, tenemos que tener en cuenta la resina que se queda acumulada en las cuerdas. Esta resina, que se queda como si fuera una capa sólida, también afecta a la sonoridad de las cuerdas. Puede hacer que no vibren con soltura como deberían, de forma natural. Entonces debemos limpiarlo. Todos los días, cuando terminamos de estudiar, o si veis que se ha acumulado mucha, lo limpiamos. Conozco gente que utiliza, por ejemplo, estropajo, como el de limpiar las cacerolas, como estropajo metálico, y no daña las cuerdas. Pero yo, bueno, no lo utilizo. Yo utilizo un trapo de microfibra. Limpio bien las cuerdas. Le quito el exceso de resina. Y por favor, utilizad un trapo diferente para limpiar las cuerdas y la resina que el que utilicéis para limpiar el resto del chelo y el diapasón, porque si no, lo que vais a hacer es extender esta resina hacia la zona en la que estáis poniendo los dedos. ¿Qué va a pasar? Pues que no van a deslizar bien, y el sudor se va a mezclar con ello, va a quedar todo, al final, mucho más sucio y no va a ser un resultado realmente apropiado. Un trapito para limpiar la zona de las cuerdas con el exceso de resina y otro para limpiar el resto del violonchero. A la hora de aplicar la resina, otra cosa es que hay mucha gente que le aplica en el talón, por aquí pasa rápido y en la punta. Y al final tienen la resina aplicada con gran intensidad por aquí, por aquí y aquí menos. Tenemos que intentar siempre ir aplicando por todo el arco. No nos dejemos ninguna parte sin aplicar. Hacemos una pasada para arriba, otra para abajo y ya está. Podemos utilizar este dedo así para hacer más fuerza, más presión. O incluso podemos apoyar el arco en nuestra pierna y pasar así para no forzar demasiado nuestros dedos y no hacernos daño, no cansar los tendones. Una vez aplicada la resina correctamente, notaremos que nuestro chelo, las cuerdas, todas, responden de una forma inmediata. Y esto es lo que buscamos. Y eso no quiere decir que simplemente porque tenga mucha resina cargada en mi arco vaya a sonar peor. Si yo me pongo a tocar el cisne y suena esto, es porque estoy aplicando una presión y una velocidad indebida. Yo ahora mismo tengo un gran aporte de resina en mi arco. Lo tengo lleno de resina. No afecta. Realmente lo único que hay que hacer es aprender a tocar con la resina correctamente aplicada. Otra ventaja de tocar siempre con el mismo arco, de saber siempre cómo va a responder, es que nos vamos familiarizando con nuestras cuerdas, con nuestro arco, con el sonido que emite nuestro violonchelo. De forma que cuando estudiamos una obra, cuando estamos tocando y queremos cambiar algo, porque a veces el momento musical te invita a ello. Tú a lo mejor has estudiado una obra en concreto con unos pasajes y unas dinámicas y unos retardandos, acelerandos, y de pronto, en un concierto, en pleno directo, te apetece cambiarlo. Bueno, pues si tú sabes perfectamente cómo responde tu arco y siempre estás utilizando el mismo arco, vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema, no tienes ningún riesgo, sabes cómo responde tu violonchelo, sabes cómo hacerlo. Mientras que si cada día estás estudiando con una cantidad de resina, con una respuesta diferente, no sabes que te vas a encontrar en el momento de hacer un cambio y quizás te salga mal, no suene como te gustaría, suene demasiado fuerte, demasiado flojo, o incluso se te llega a romper el sonido, porque haya más resina de la que estás acostumbrado a utilizar. De esta forma nunca te vas a encontrar más resina. Siempre vas a saber cómo responde tu arco y siempre vas a saber dónde tocar, a qué distancia, con qué velocidad y con qué presión para conseguir el sonido que tú quieras, aunque sea improvisado. Así que ya sabéis amigos, mi consejo es que deis resina, resina y más resina. Todos los días, antes de estudiar, y si tenéis una sesión muy larga de estudio, cuando descanséis, volvéis a dar resina, limpéis el exceso de las cuerdas y volvéis a aplicar. Conozco incluso gente que en los descansos de los conciertos vuelve a aplicar resina a su arco. Y llegados a este punto, queridos chelomaníacos, me despido, feliz y contento de que os hayáis suscrito al canal. Os mando un abrazo sinfónico enorme y os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!